Pues encantados de teneros por aquí, un día más mirando a esta tensión que sigue elevándose en Ucrania. Pedientes también del ente medio, te quiero preguntar por las últimas declaraciones de María Zajarova, lo escuchábamos hace apenas unos minutos, comentando de posible despliegue de armas nucleares en Ucrania y además hemos visto esta mañana también a Madvienko diciendo que Rusia tiene un superarma y me parece a mí que no se refiere a misilores, parece que Rusia, que Putin, tienen algunas que otras cartas guardadas. Quiero saber qué opinas de cómo sigue escalando la tensión y sobre todo si esperas alguna respuesta más por parte de Rusia después de que ayer de nuevo se informara de ataques con misiles a Trump, es decir, misiles de Estados Unidos. ¿Yo? Sí, José, contigo. Bueno, realmente tenemos amplios motivos para ser muy pesimistas y de hecho en estos dos últimos años todo lo que ha podido ir a peor ha ido a peor, con lo cual, bueno, pues podemos encontrarnos con una situación muy dramática. De todas formas, estas iniciativas plantean también otros problemas. Por ejemplo, ¿en manos de quién se dejan estas armas nucleares? Es decir, si vas a dejar a Zelensky, a Yermak, a Budanov, ¿quién va a tener la capacidad para dictaminar si se utiliza o no se utiliza? Y segundo, estamos entrando directamente en el principal supuesto de aplicación de la teoría nuclear rusa, de la doctrina nuclear rusa, con lo cual, es un paso muy serio, que posiblemente, espero, espero que esto sea un globo sonda y que no sea algo sustancial, algo que pueda ser comprobado empíricamente, porque entonces la situación iba a ser muy, muy grave. Y repito, una cosa es hablarlo y otra, los problemas de la propia gestión que implica esto. Ahora mismo, pues, por ejemplo, el primero, ¿se puede confiar en el régimen de Kiev para que él dictamine qué se puede hacer con el armamento nuclear? O sea, si de repente la cosa se pusiera muy mal para Kiev, Estados Unidos permitiría que se utilizaran bombas nucleares. Tengamos en cuenta que Rusia tiene miles de cabezas nucleares y misiles capaces de portarlas. Y que, bueno, en la época soviética, y algo que dará, me imagino, se probaban bombas de 50 megatones. Entonces, bueno, estamos hablando de cosas muy, muy gordas. Y, bueno, la prudencia elemental indica que, bueno, que más que armar nuclearmente Ucrania, sería cuestión de organizar un tratado de seguridad colectiva, porque, bueno, hay una serie de hechos que son muy tozudos, que no van a cambiar por muchas bombas atómicas que se lleven incluso a Ucrania, y que, además, por ser una cuestión existencial para la Federación Rusa, no va a dar su brazo a torcer. O sea, tendría que meterse la OTAN en una guerra total que no sé si estaría en capacidad ahora mismo ni siquiera de movilizar a los hombres necesarios. Repito, esto no es una crisis como la de Libia o la de Irak o la de, no sé, o la de Yugoslavia. Es una cosa bastante más seria. Y con dos rivales con alta capacidad nuclear. Entonces, quizás sea la hora de sentarse a hablar, que es lo que, por lo visto, nadie quiere hacer en estos meses. Y es sorprendente, porque el riesgo que estamos corriendo de un conflicto mucho más serio crece con los días y aquí no se ve ni una sola iniciativa por la paz en Occidente. Lo cual es dramático, porque realmente, recordemos que Ucrania la guerra militarmente la tiene muy, muy difícil. No sé, siempre en política y en la guerra siempre hay un factor de riesgo y de cosa desconocida, pero ahora mismo los indicadores son nefastos para Ucrania. Y si pretendemos salvar a Ucrania con bombas atómicas, creo que nos estamos arrastrando todos hacia una catástrofe global, que espero que no suceda. Espero que no simplemente sean globos, ondas y amenazas que se lanzan al aire. Porque, repito, no estamos enfrentados ni a Irak, ni a Libia, ni a Yugoslavia. O sea, lo que hay al otro lado del frente ucraniano es una potencia nuclear que además ha demostrado hace poco que tiene instrumentos perfectamente capaces para aniquilarlos. Bueno, pues buena prueba de ello fue este misil Oresnik, que se lanzó la semana pasada y que parecía que había disuadido, al menos, por lo menos había bajado un poquito la retórica. Pero, Luis, veíamos estas informaciones que, como comentábamos al principio de este espacio, ya comentaba María Zajarova, diciendo que es una auténtica locura que se piense en desplegar armas nucleares en Ucrania. Quiero saber cuál es tu valoración, Luis, y sobre todo si esperas algún tipo de respuesta por parte de Rusia. Pues ayer se hablaba de un misil intercontinental, y hoy hemos conocido que Rusia está volviendo a desarrollar el famoso misil Sarmat. Sí, lo que es una locura también es que hayamos llegado a este extremo. Yo aquí, vamos a hablar con propiedad, todo esto no deja de ser esos últimos rescoldos de la administración Biden que está intentando primero, y de esto va lo de matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, quiere dejar lo mejor posicionado a Zelensky de cara a una posible negociación, pero a la vez eso supone condicionar y encorsetar lo más posible a la administración Trump. De paso, y como última consecuencia, pues abocarnos a todos a algo que hemos estado intentando evitar en los últimos dos años y medio desde que Rusia agrediera a Ucrania, que es llegar al extremo nuclear. Cuando vemos la posibilidad de que ahora la administración Biden, que le quedan menos de dos meses en funciones, puede estudiar el desplazamiento a Ucrania, la instalación, como lo queramos llamar, el caso es que haya armamento nuclear en Ucrania con posibilidad voluntariosa o no, porque al final esto, que juega con fuego, se acaba quemando. Tenemos las armas nucleares, se dispara una, podemos decir que accidentalmente, vamos a ponerlo todo muy con pinzas y ya la tenemos guiada, porque al final Rusia va a responder sí o sí. Por tanto, llegar a ese extremo, yo aquí creo que puedo ser sospechoso en muchas cosas, menos de ser defensor a ultranza de Rusia y de Putin, creo que la portavoz del Kremlin tiene razón. Es un extremo, vamos, de locos, es una posición sumamente radical, que habría que tener cuidado con ni siquiera plantearla, precisamente por lo que puede suponer, de acción-reacción, bien por una parte como por otra. Y el dotar a Ucrania, como digo, de este tipo de armamentos, puede suponer que al final se acabe provocando eso que hemos llamado guerra total, guerra nuclear, tercera guerra mundial, es decir, el extremo último que desencadene todo esto durante las décadas entre los 50 y finales de los 80, fue una posibilidad que estuvo sobre el papel. La teoría de la destrucción mutua asegurada, bueno, básicamente venía a decir que en el escenario en el que dos superpotencias tenían armamento nuclear, en el momento en el que una la utilizara, la otra respondería y acabaría habiendo un grado de destrucción nunca visto, precisamente por el potencial que ambas partes tenían. Y esto sigue aplicando con las debidas salvedades respecto al multilateralismo y a la emergencia de nuevos actores a nivel mundial. Pero esto sigue siendo una posibilidad real, un escenario que cabe esperar de llegar a ese extremo, porque Rusia no se va a quedar parada, como no podía ser de otra manera. En caso de que Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que está sobre todo con esas prisas, y más que Estados Unidos, el presidente Biden y su círculo de intereses alrededor de él, están intentando dejar, como digo, ese legado de mayor fortaleza, o por lo menos lo que ellos entienden que es de mayor fortaleza al gobierno de Zelensky, al gobierno ucraniano, de cara a esas futuras negociaciones y a eso que el presidente electo, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa. Y es que él es capaz de resolver, o por lo menos así lo he dicho, el conflicto en 24 horas. Por tanto, como no ha concretado de qué manera va a poder llevar a cabo todo eso, la administración Biden, en algunos momentos, por no decir en más de uno, pues está ahora, como pollo sin cabeza, intentando minar estas posibilidades de acuerdo de cara al 20 de enero, que es cuando tomará posesión el nuevo presidente. Pero hay que tener cuidado, y aquí sí que es verdad que la portavoz del Kremlin está lanzando un aviso de cuidado con lo que hacen desde el flanco occidental, cuidado con las acciones y las decisiones que se toman, no ya en el marco de la Alianza Atlántica, porque esto no es una decisión que se haya consensuado, esto es una decisión que viene casi de manera unilateral por parte de Estados Unidos, secundada en menor medida también por Reino Unido y Francia, que recordemos que son los tres países de la Alianza Atlántica que disponen de armamento nuclear y un poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por tanto, tampoco es ni siquiera una decisión que hayan tomado todos los socios de la Alianza, pero precisamente por eso, porque luego podemos vernos arrastrados en estos lodos, debería de ser una decisión que por lo menos se hablara, aunque ya digo que es un escenario que la mayoría, por no decir la inmensa mayoría o casi la totalidad de líderes de la OTAN es la que querría evitar, pero las manifestaciones del portavoz del Kremlin vienen a decir eso, cuidado con la decisión que ustedes pueden adoptar, porque nosotros no vamos a estar quietos. Y ojo, que nosotros también tenemos armas nucleares, incluso en mayor medida, de las que puede tener Reino Unido y puede tener Francia, esto también lo dijeron hace poco, que aunque no tuviera carga nuclear, un misil similar a los ATAMS, puede llegar a Berlín, París o Londres en menos de 20 minutos. Y esto hay que tenerlo también muy presente, que Rusia no se va a quedar dormida por mucho que podamos ir tensando la cuerda, pero hay un momento en el que eso se acaba rompiendo y podemos tener una sorpresa y la nueva administración Trump encontrarse con un regalo muy envenenado, por decirlo de alguna manera, de la administración precedente. Gracias.